Para poder bailar, gozar, para la cumbia que disfruta Chigrayo del Perú y del Mundo Miguelito Producciones Hoy te intento contar que todo va bien aunque no te lo creas Y tras varios tequilas las nubes se van Pero el sol no regresas Para mí dos amas con mucho cariño Chicas, un bonito Saludos a mi amigo Antony Los hermanos musicales de Sensual Galicia Un abrazo fuerte, ¿ah? Antony Gonzaco Vázquez Vamos a gozar Oye, Rosalita y aquí Marú La gente del Capi, mi perreñafe del Capi Rosalita Producciones Y Rosalita Producciones Y Rosalita Producciones Y Rosalita Para ti Los rebeldes en la cumbia Hace días perdí en alguna caldina La amistad de mi alma va a ser que se despliega No es que sea el alcohol, la mejor medicina Pero ayudo a olvidar cuando no ves la salida Hoy te intento contar, todo va bien aunque no te lo creas Aunque a estas alturas un último esfuerzo no valga la pena Hoy era un buen recuerdo cercano a las escaleras Y tras varios pequeños la mujer se va a perder el sol no regresa Saludos para Iarubi Mira Trujillo Sueño de habitación, un hotel de carretera Y unas botas de lluvia que guarden esa maleta Ruedan por el colchón que mi cama ya descierta Es la mejor solución para el dolor de cabeza Hoy te intento contar, todo va bien aunque no te lo creas Aunque a estas alturas un último esfuerzo no valga la pena Hoy los buenos recuerdos se caen por las escaleras Y tras varios pequeños la mujer se va a perder el sol no regresa Hoy te intento contar, todo va bien aunque no te lo creas Aunque a estas alturas un último esfuerzo no valga la pena Y tras varios pequeños la mujer se va a perder el sol no regresa Y tras varios pequeños la mujer se va a perder el sol no regresa Vuela y gozar con los rebeldes es otra cosa, cosas a gozar Ahora sí, oíste, escuché bien, un sentimiento para ti Con la mano arriba, todo el muro con la mano para arriba ¿Dónde está la marcha más alegre? Con la mano arriba, ¿eh? ¿Dónde está la saldería? Con la mano para arriba, para arriba, para arriba Y esa mano, mano arriba, para arriba, hay mano arriba Con la mano para arriba, para arriba, para arriba ¿Dónde está la saldería más alegre? Los hinchas de Universitario ¿Dónde está los hinchas de Cristal? ¿Dónde está los hinchas de Alianza Lima? ¡Arriba Alianza! Ahí está la gente de asista, ¿ah? Para toda la marcha ¡Alecita Nueve! ¡Arriba Alianza! ¡Celente! ¡Felicupario! ¡Celente! ¡Salud para la gente de Garcés! ¡Alecita Camarito! ¡Y Alianza! ¡Para el Reconcito de Pechanay! ¡Dién! ¡Saldarria! ¡Alecita Goyaz! Yo no vi las flores marchitar Ese frío de tus ojos al mirar No, no vi la realidad Me ibas a dejar Dice que la vida no es como la vez Para aprender Para aprender Para aprender hay que caer Para ganar hay que perder Lo di todo por ti Llore y llore y jure que no iba a perder ¡Alecita! ¡Felicupario! ¡Felicupario! ¡Felicupそれ! ¡Jure berrini kill partnerships! ¡Felicupario! Como yo, como yo, si nadie te ha amado Esta es la pasión al ganado y por eso sigo esperando Como yo, como yo, si nadie te ha amado Cada hora una eternidad Cada amanecer es un comensal Ilusiones nada más que fácil fue soñar Cada noche de intimidad parecía no acabar No dejamos desafiar, hoy nada es igual Sé que en verdad el amor al final siempre duele No lo pude salvar y hoy voy a pagar Como yo, como yo, si nadie te ha amado Esa es la pasión al ganado y por eso sigo esperando Como yo, como yo, si nadie te ha amado Lloré y lloré y juré que no iba a perderte Trate y trate de negar ese amor Trate y trate de negar ese amor Trate y trate de negar ese amor Como yo, como yo, si nadie te ha amado Como yo, como yo, si nadie te ha amado Mi hermosa Mi hermosa gotica Mi forma ¡Qué rico!